Música Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Giovanni En el dia de hoy les enseñare a como crear escaleras en Revit, ya sea por modo boceto Es algo facil, sencillo de hacer, no es de tomarse mucho tiempo Bueno al principio yo no entendia como hacerlo, no me hallaba la manera Ya que Revit 2019 es diferente a las otras anteriores versiones Y bueno sin mas que decir comencemos a lo que vinimos Lo primero que haremos es venirnos a la 2 Y abrimos una vista 3D Bueno una vez estando aca, como podemos ver aca esta nuestra escalera donde tenemos que crear Esta ya con su direccion insertada Y bueno vamonos a crearla de una vez Venimos aca en escalera y podemos ver que aqui hay 3 tipos, 5 tipos de escalera Para no perder tiempo te recomiendo que no uses ninguna de estas Porque en el plano aca te pide que vos hagas la escalera por modo boceto Evito que en algunas versiones de aqui te sale tipo una flechita asi como esta Pero aqui Y ahi te da para seleccionar en modo boceto Pero en este caso yo no tengo, solo tengo este comando Y lo selecciono Y una vez estando aca apreto este lapicete Crear boceto Lo primero que haremos seria crear su contorno Que seria todo esto alrededor de la escalera Y empecemos a crearla Bueno yo ya empece a crear un contorno que seria esto de aca Pero no falta el de aqui Y es asi como habriamos creado nuestro contorno de la escalera Y lo siguiente que haremos es las contrahuellas Estas de aca Para no estar seleccionando o estirando asi Te vienes aca y apretas esto Seleccionar lineas Y automaticamente se seleccionara toda la linea Y yo empezare a crear de aca Una vez que hayamos creado nuestra contrahuella Yo tengo aqui una observacion Que mi contorno esta muy adelante Entonces lo retrocedo Y lo pongo a la linea de la contrahuella Y una vez hecho eso Nos venimos aca Que seria el camino de la escalera Y podemos ver que aqui esta el camino Ya esta diseñado Pero nosotros lo vamos a hacer Sobre encima de ello Y ya esta Una vez que hayamos creado el contorno La contrahuella El camino de escalera Nos quedaria asi Y bueno sin mas que hacer Le damos finalizar Perdón tenemos que darle una vez finalizar De nuevo Y aqui ya nuestra escalera Y aqui ya nuestra escalera estaria creada Esta letra lo moveré Porque es un poco estorboso Aqui Bueno lo elimino Ya Volvamos al 3D Y ahora vamos al 3D Ocultemos este muro Y vemos que nuestra escalera se veria asi Vamos a cortarte en este muro Hagamos un corte para poder ver mejor la escalera Este corte se llamaria seccion 1 Y para verlo en 3D te vienes aca En secciones Le das doble clic Y ahi te aparece seccion 1 Y una vez que seleccione eso Te aparecerá asi Y aqui tu puedes ocultar lo que son los muros Ocultare esto Ocultare tambien esto Para que podamos ver nuestra escalera mejor Y tambien ocultare este muro Y ya esta Aqui podemos ver que nuestra escalera sobresalió al nivel 2 Y tranquilo podemos solucionar esto No venimos aca lo que es en cotas Número de contrabuello Pongamos la 16 Y ya esta Y vemos que nuestra escalera baja un poquito Entonces El de fase superior Pongamosle 0,0500 Aceptar Y podemos ver que aqui nuestra escalera ya esta Junto con el nivel 2 Su altura Si no te gusta esta barandilla La puedes eliminar Solo le das suprimir Y ya esta Pero es obvio que yo la voy a eliminar Porque no puede haber barandilla cerca de los muros Y esta la dejare Y la cambiare a vidrio En este caso Podemos cambiar los tipos de escalones Que nosotros queramos No venimos aca en editar tipo Y se nos abria lo que son las propiedades Aqui tu puedes cambiar lo que son La altura de la contra huella La profundidad O la anchura minima del tramo Y eso lo haces tu En el plano que te pide realizar En la construccion El tipo de tramo Tambien puedes cambiar el material que tu quieres Te vienes aca Lo seleccionas en una esquinita Como yo lo hice Aqui Y aqui tu le cambias el material O le pones el material que tu gustes Es lo mismo como hicimos en el muro La puerta o la ventana Y yo lo mantendria asi Si no venimos aca en soporte Si le damos en cerrada Esto tambien Se nos veria asi como si hubiera un material Tipo tabla que tapara lo que son los laterales De la escalera Pero En el tuyo te va a salir asi Al principio Para quitar eso Solo lo seleccionas Le hacen editar tipo Y En soportes le das Abierta Aqui tambien abierta Y en aceptar Ya Vengamos al 3D Como se nos veria nuestra escalera Nuestra escalera se veria asi Hasta el nivel 2 Para ver nuestra escalera Como se le esta el nivel 2 A ver Ocultemos este muro Lo le vamos a ocultar Y asi nos quedaria nuestra escalera Hasta el nivel 2 Y aqui tu lo puedes cambiar Los materiales Puedes pintar Porque esto seria la nariz de la escalera Esta es la contra huella Y estas oca serian las huellas Eso lo pintas Lo haces a tu gusto Ya mas adelante Lo estare pintando la escalera Lo que son Las huellas Lo pintare O como tambien puedo estar cambiando de materiales Pero mas facil Pero mas facil es pintarlo Si en caso que tu Loza Si en caso que tu loza No este al ras Que es de la escalera Ya te dije Que solo lo seleccionas Y te vienes aca En editar contorno Una vez seleccionado eso Vienes aca En nivel 2 Y lo editas Para que el hueco de tu loza Este bien Para la escalera El mio esta bien Digamonos al 3D Podemos ver que aqui Hay las lineas del plano Que nos suena un poco molesto O tal vez en caso tuyo No te guste para nada De un principio Trabajar con ellas Pero lo puedes ocultar Lo puedes aislar Para que no se te vea En el 3D Como yo lo haria En estos momentos Vemos que aqui Nos falta nuestro muro Y ese es A que lo ocultamos Pero para que vuelvan a aparecer Y estén en completa normalidad Ya con la escalera creada Solo vienes aca Y le hacen restablecer Y ya esta Y aqui podemos ver Que nuestra escalera Ya esta creada Y lo siguiente que haremos Es ocultar esas lineas Un poco molestas Que no nos gustan No me agrada a mi Lo selecciono todo Y te aparecerá esto Te vienes aca en filtro Y te saldrá todo esto Lo que hemos creado nosotros Dejaremos solo seleccionado Lo que son las lineas Yo esto no No quiero ocultarlo No quiero que se vea tambien Tramos Los muros tambien se mantienen Los pilares Las puertas Los suelos La ventana Ya Y una vez hecho eso Nosotros le damos Aceptar Solo se seleccionó Lo que son las lineas Una vez hecho eso Nos venimos aca Y le damos en Ocultar elemento Y Lo siguiente En aplicar Y aislar Osea esto quiere decir Que va a ocultar de la vista Que ya no lo veremos mas Solo en el 3D Y vemos que ya no tenemos Ninguna linea Ni tampoco lo que es En la escalera Habia lineas aca Un poco molestas Que no nos agradaba Este muro esta muy incomodo Esta un poco mal creado Y a eso yo lo modificare Lo pondre junto con la escalera Para que no se vea asi Porque no hay caso Ni al caso que un muro se vea asi En una construccion Ya mas adelante Te enseñare como puedes cortar tu muro De diferentes formas A como diseñarlo Es algo sencillo de hacerlo No toma mucho tiempo Y bueno amigos Eso seria todo lo que hicimos hoy Eliminare este corte Porque ya no lo necesito Ya creé mi escalera Y solo lo hice para poder ver De una vista Lo elimino Aceptar Y ya esta Y podemos ver que Acá en secciones No hay No aparece Pero si tu quieres crear una sección Te vienes aca Solo eliges el lugar que quieres cortar Ya te aparecerá esta opcion Y puedes ver tu corte Ahí esta Pero yo ya no lo necesito Tal vez lo necesite mas adelante Así que estare haciendo otro corte Y en el siguiente video Estaremos insertando Lo que son los materiales En el comedor El escritorio Porque esta es una sala de estudio Y en la cocina también En el nivel 2 Estaremos poniendo Lo que son las camas En sus respectivos cuartos Y bueno amigos Sin mas que decir Suscribete a mi canal No olvides seguirme en Instagram También en Facebook Que te estare dejando Los links En la descripción Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.